La Posada del Infinito ocupa una preciosa casa de estilo colonial con piscina y bar. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita, vistas a la colina y desayunos. El establecimiento se encuentra a 700 metros del centro de Capilla del Monte. Las habitaciones de la Posada del Infinito, decoradas con cuadros contemporáneos y paredes de tonos ocres, están equipadas con aire acondicionado, ventiladores de techo y televisión vía satélite. Algunas cuentan con una bañera de hidromasaje. Todos los días se sirve un desayuno continental. El baño sirve bebidas y aperitivos. Los huéspedes pueden relajarse en las tumbonas de la piscina o subir al Cerro Uritorco, que está a 4 kilómetros. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito y ofrece servicio de enlace con el aeropuerto. La Posada del Infinito está a 1 kilómetro de la Plaza de San Martín y a 100 kilómetros del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Tarabella. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.